Más allá de si tienen una buena o mala jornada. A ver, Rebónico. Mire, es la que está haciendo regular últimamente en la portería, Leonel Nazareno. En la defensa, John Narváez. Narváez. Por derecha, por izquierda, Aníbal Chalá. Aníbal Chalá por izquierda, ¿verdad? Sí, claro. En el centro de la saga, Carlos Lima. Lucas Lima. Lucas Lima. ¿No es el mismo de Hierco? Traglia Pietra. ¿Y el de Hierco, bueno, Lucas Lima? Este es Lucas Lima. Este es Lucas de Lima. Correctísimo. Lucas de Lima. Esa es la diferencia. Taglia Pietra. Pietra. Taglia Pietra. Y junto a él, Salaverri. Horacio, el comandante. Por si acaso alguien nos está esperando. En medio sector, Jefferson Quintriago junto a Alex Bolaños. Jeff Quintriago y el killer de Bolaños. Hay un tercer volante. Sí. ¿Podría ser Edison Vega? Es Edison Vega. O sea, es un 4, 3, 2, 1. Correcto. Por los costados, ahí está la duda. ¿Dónde va Jonathan? Está entre Jonathan González. Va Jonathan. Ah, bueno. Jonathan González o podría ser Anderson Julio. Y por el otro costado Betancur y adelante Barcos. Así es. 4, 3, 2, 1. 2, 1. Blanca, Rodrigo Paz Delgado. Bien se podría consumar una clasificación. Hay que decir que desde que participa en Copa Sudamericana, Fluminense nunca ha perdido en condiciones locales. Así que esa es la estadística de cierta forma un poquito complicada con la cual tiene que luchar Liga de Quito. Liga de Quito ya tiene, el de hoy será su partido 61 a nivel de Copa Sudamericana. Tiene 28 victores, 3 empates, 19 derrotas y una efectividad del 53% que en su momento le significó ser campeón de dicho torneo. Así que esos son un poquito algunos de los números para el partido de Fluminense ante Liga de Quito. Sí, señor. Liga que ha ganado en Brasil. Le ganó al Santos. ¿También al Santos? 2004. El año que Santos le va a Barcelona, el monumental también en Vila del Miro. Ese era el Santos de Rovino. Exacto. Liga le gana a ese Santos. Le gana 3 a 2 en Casa Blanca y le gana 2 a 1 en Vila del Miro. ¿Quién era usted? Sí, año 2004. Hace 13 años fue eso. Pasa que en uno de los partidos de fase de grupos, cuando juega con Barcelona, sale expulsado a Rovino. Entonces, de cualquier forma también termina incidiendo. Pero fue esa Liga de Quito de Ulises, de La Cruz, de Méndez, de Aguinaga, de Urrutia. Esa fue la Liga que ganó en territorio brasileño. Liga ya ganada en todos los territorios del continente, por cierto. Ya ha tenido, o sea, es uno de los pocos cuadros, ¿no? Es el primero de todo el Ecuador en que ha ganado en cada territorio de Sudamérica al menos una vez. El que le faltaba saber cuál era, ganar en Uruguay. Y como le ganó a Defensor Sporting. Y como se agarró y se agarró. Ese fue el último que le faltaba aún por ganar. Y como no. Y a Barcelona, ¿cuál le falta? Su clasificación. Buena pregunta. A ver. Yo creo que en libertadores, creo que Barcelona también, creo. No. ¿Todo el territorio? No. No. No la he hecho. La memoria, así rápidamente y de manera muy superficial, dice no. A Uruguay le falta, Ecuador. A Barcelona. ¿Quién ganó? Uruguay. ¿A quién ganó? Creo que son de América. Ah. Los de América es de Paraguay. Sí, son de América es de Paraguay. Ah, ya, correcto. ¿Están defensores en Uruguay en el 90 para las Libertadores? ¿O qué eran dos allá? No, no. No, no. Ya voy a... Ya reviso el corte, les aviso. Muy bien. ¿Nos vamos a la pausa, ¿le parece? Volvemos con ustedes. Porque yo tengo una cuestión muy importante. Bueno, ya no he cambiado de nuevo. Ya cambiaron de nuevo. Al contrario. No sé si me equivoqué de nuevo en la hora. Para mí es muy complicado. Está correcto, está correcto. ¿Estoy bien? Sí, sí. Qué bueno. Entonces, no me falló la computadora y tampoco el valor. A ver, el once de Fluminense sería con Julio César en la portería. Pensé que era eso. Julio César en la portería, mi pana está ahí. En la defensa, Marlon, Renato Chávez, Enrique, y Lucas. En el medio estará... Jeffers, su golechuela. Sí, el ecuatoriano. Wendell, Douglas y Wellington Silva. Tú también pones esa música, como que quiere que Wendell se ponga a bailar aquí. Es de la santa. Y adelante. Adelante, hermano mío. Es... ¿Qué pasó? Escalpa. Y el goleador. El que más hay que tener cuidado, Enrique Dorado. Ah, sí. Uno de los goleadores. Muy goleador. Pero, ojo. ¿Qué jugadores? Y en términos generales, ¿qué jugadores tiene Brasil en su liga local? Sí. Por eso tiene un Corinthians que es fenomenal en el torneo local. Y que... Ah, bueno. Y impactó en la Copa Sudamericana. Con Racing. Sí. Eso fue una sorpresa, ¿no? Eso fue una sorpresa. No se esperaba eso. El local, el Corinthians dejó ir dos puntos importantes ante el Racing. De la Argentina, sí. Y... Es más, fue en los últimos minutos. Ganaba 1-0. Exactamente. Lo ganaba Corinthians. Y bueno, también está este Palmeiras, que no hay que desmerecerlo. El Botafogo. El Flamengo que está jugando octavos de finales de Sudamericana. Chapecoense. O sea, los clubes brasileños. Creo que les ha caído de maravilla este sistema de libertadores de Sudamericana. La verdad que sí. Bueno, entonces el partido será 17-15. Estamos a 10 minutos para las 5 de la tarde. Cuando venga el caer la tarde. No hay la redundancia. Y ya sea tarde, para que lo hablemos. Decirles entonces que será un partido importante. Vamos a ver cómo responde el equipo de Repeto. Aquí tal vez se presenta algo distinto que el compromiso entre Barcelona y Santos. Creo que Liga no tiene a los componentes como para poder responderle de igual a igual a Fluminense. Si quien elige a sacar algo hoy por hoy importante para este partido, tiene que juntarse, creo yo, también un partido irregular de Fluminense. Partido no tan preciso. Y también ha sido muy exigido también Fluminense. Eso es otra cosa que hay que decir. Porque tanto Liverpool como Católica, claro que no le hicieron ni cosquillas durante la primera y segunda fase respectivamente. Entonces, si hay partidos donde se necesita que tenga una cuota de echarse el equipo al hombro de parte de la defensa, es este. Porque Barcos sabemos que ya de por sí es un comandante del equipo. Pero creo que se va a requerir mucha precisión y mucha concentración, tanto en Lucas de Lima, en Horacio Salaberry, y los propios también en Álex Bolaños. Que también una de sus eficiencias es el tema de las faltas donde por algo le dicen juega gratis. Que se ponen muy agresivos en este elemento. Y entonces vamos a ver, vamos a ver cómo trabaja el partido de Repeto. En el campeonato nacional, la última victoria del fin de semana, creo que le levanta muchísimo el ánimo y lo pone en una situación distinta. Vamos a ver cómo toma el partido José Francisco Ceballos y Ongel. Porque a todo esto, hay que decir que él subió una foto. No sé si la puso de ayer. Sí, eso fue muy bueno porque se posó en el arco donde tapó José Francisco Ceballos e hizo historia. Y lo relacionó como diciendo, estoy aquí donde fue un día histórico para ti, papá. Y algo así como que le entusiasmó o le entusiasmo en ese momento. Y ojalá le déle buenas vibras para que otro ecuatoriano de apellido Ceballos y un club ecuatoriano sorprenda. Y por qué no asegurar media clasificación. Dicen que Liga de Quito se toma los partidos ante Barcelona de una manera aparte. Claro. Sobre todo cuando juega de local. Sí, sí, sí. Y es probable que este partido ante Fluminense también se lo toque aparte. Sí. Porque, a ver, los jugadores han aprendido mucho, incluso el ambiente. Porque allá cuando han estado en Brasil y le han hecho entrevistas, les han recordado a la afición la historia. Donde en dos finales Liga se las ganó a Fluminense. Exactamente. Entonces, si están con eso, y con ese grado de confianza, es positivo, positivo para este partido. Que ir en todos los resultados, que ir con un respeto en sobremasía. Así es. Sobremanera. Pero en todas las cosas... Van un poco distendidos, ¿no? Van distendidos. Aunque también son de todo católico. Pero serios. Pero serios. Eso sobre todo. Tiene que estar serio el equipo. Eso no me preocupa saber que si Liga quiere llegar Lego a Libertadores, no tiene un arquero para aquello. Sudamericano. Yo creo que... Sudamericano, gracias. Creo que no tiene un arquero para decir cuartos, semifinales o finales de Sudamericano. Doné Nazareno... No le da la experiencia, ¿no? No le da la experiencia. Claro. Creo que es un arquero que está en construcción, que está encaminándose en ello. Y aunque le han extendido el contrato, creo que por esa parte Liga tiene que ya ir pensando también en su arquero de jerarquía, por así decirlo. Si es que pretende el otro año, apuntar de una manera muy seria en su área local. Sí, definitivamente. Tengo entendido que incluso Daniel Visteri en diciembre va a salir de la Liga de Quito. Ya cumplió su ciclo. Él está consciente para seguir siendo el suplente, como lo pasó varios años a la sombra de otros barqueros como Domínguez y Ceballos, ya es complicado. Él tiene que abrirse espacio en otro club. Bueno, yo creo que le estamos diciendo fin de la promoción. Señor, ¿nos va a votar o no? Sí, sí. Nos está votando. Ya, ya, ya. Está bien. Bien, son las 4 de la tarde con 55 minutos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba, ese es Fútbol Mundial. Instagram, Fútbol Mundial I-99. Y, por supuesto, Radio I-99 en nuestra cuenta en Instagram, donde está, por supuesto, Wendy Sáenz siempre atendiendo él mismo. No busques que diga algo. No volvámonos. Y también hablamos de lo que dejó el Liga Pluminense y la fecha número 9 o 10. No, la fecha 10. La fecha 10. Del campeonato de campeonato en su segunda etapa. Muy bien, nos vemos. Chau.